Los problemas respiratorios son sin duda problemas comunes en el mundo. Existen los que son generados por gérmenes que son transmitidos entre los seres humanos y que son principalmente de origen viral. Existen unos que son benignos, en teoría, porque en un alto porcentaje de casos no existe mortalidad. Infortunadamente, como esos son los más comunes, eso ha generado en la sociedad un comportamiento inadecuado cuando se presenta. Esto hace que nosotros, por ejemplo, si estamos padeciendo un resfriado común, una gripa, poco nos cuidamos y poco cuidamos a los demás. Nos hemos dado cuenta con la pandemia que es muy importante que nosotros hagamos un manejo adecuado y correcto cuando se presentan problemas que tienen una causa que es viral y que se puede transmitir de hombre a hombre. Esto significa, entonces, que independiente de que no se trate de una pandemia, sino que sea un problema respiratorio generado por un virus, como es el caso, por ejemplo, resfriado común, gripa, todos deberíamos hacer ese protocolo, todos deberíamos aplicar esas normas de bioseguridad para poder evitar, uno, o contaminarnos, o dos, contaminar a nuestro rector. Como son tan altamente transmisibles, un alto porcentaje de la población se puede ver afectada por los virus que nosotros podemos llevar o estamos, digamos, teniendo nuestro cuerpo, por lo cual nos estamos enfermando. Es decir, que nosotros, así fuese un resfriado común, siempre deberíamos, entonces, mantener distanciamiento. Utilización del cubrebocas, que involucra boca y nariz, para el uso correcto, el lavado de manos y el aislamiento cuando nosotros estuviésemos contaminados o enfermos. Esto, obviamente, que va a impedir que se haga una diseminación de la enfermedad. Cuando nosotros logramos impedir la diseminación, estamos favoreciendo a que un alto porcentaje de la población disminuya riesgos innecesarios. Porque muy seguramente, aun cuando pueden resultar, para una gran mayoría, cuadros benignos, es decir, que no tienen complicación alguna, para algunas personas podría ser el inicio de una problemática mayúscula que los podría llevar a la muerte. Es por eso que estaremos insistiendo en que, independientemente de la causa, si hay un problema respiratorio que tiene una causa viral y que se puede transmitir, debemos siempre mantener las medidas de salud necesarias para evitar esa transmisión.